El rey británico The Guardian ha revelado en su editorial que altos cargos del gobierno de David Cameron le exigieron hace un par de meses que destruyera o entregara los documentos filtrados por el ex agente de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden. El editor de The Guardian, Alan Rosbridge, mencionó que aunque el tono de estas reuniones fue cordial, hubo una amenaza implícita de que otros dentro del gobierno y del parlamento estarían a favor de un enfoque más severo en este asunto. Rosbridge ya indicó que durante estas reuniones le dejaron claro que de no acceder a dicha petición, el gobierno recurriría a la vía judicial. Dos expertos en seguridad de los servicios de inteligencia británicos supervisaron la destrucción de los discos duros del sótano para asegurarse de que no quedara nada. El diario británico ha publicado una serie de artículos basándose en el material de Snowden sobre el espionaje estadounidense y también sobre el espionaje de los servicios de inteligencia del Reino Unido. El diario británico ha publicado una serie de artículos basándose en el material de los discos duros del sótano para asegurarse de que no quedara nada.